levanta la mano temblorosa y llama al timbre. Magda la está esperando. Su madre le ha escrito para decírselo. La recibe con los brazos abiertos. Y entonces retrocede un paso para mirarla. ¡Dios santo, pequeña! ¿Qué te ha pasado? Te esperaba la semana pasada. Capítulo 1. Sexo ocasional, sin ataduras. Se pueden decir muchas cosas a su favor. Sexo, sin compromiso, ni expectativas, ni decepciones. Solo tengo que acordarme de sus nombres. ¿Cómo se llamaba la de la última vez? ¿Jojo? ¿Jean? ¿Jody? Eh, da igual. Era un polvo anónimo, de las que gritan como locas tanto dentro como fuera del dormitorio. Me quedo acostado en la cama mirando el reflejo de las ondulaciones del támesis en el techo de la habitación sin poder dormir. Demasiado inquieto para conciliar el sueño. La de esta noche es Caroline. No encaja en la categoría de polvos anónimos. No encajará nunca. Pero, ¿se puede saber en qué diablo se estaba pensando? Cierro los ojos e intento acallar la vocecilla que pone en duda la sensatez de acostarme con mi mejor amiga. Otra vez. Ella sigue durmiendo a mi lado. Su cuerpo esbelto bañado en la luz plateada de la luna de enero. Sus largas piernas enredadas en las mías. La cabeza apoyada en mi pecho. Esto está mal. Muy mal. Me froto la cara tratando de borrar el asco que me doy a mí mismo. Y ella se remueve y se despereza, despertándose. Recorre con una uña de manicura perfecta el contorno de mi vientre y de mis músculos abdominales. Y luego traza un círculo sobre mi ombligo. Intuyo su sonrisa somnolienta mientras desliza los dedos hacia mi bello público. Le atrapo la mano y me la llevo a los labios. No hemos hecho ya suficiente daño por esta noche, Caro. Le beso cada dedo para mitigar el escosor de mi rechazo. Estoy cansado y desanimado por la sensación de culpa desagradable y persistente que se ha instalado en la boca de mi estómago. Es Caroline, por el amor de Dios, mi mejor amiga y la mujer de mi hermano. La ex-mujer de mi hermano. No, no es su ex-mujer. Es su viuda. Es una palabra triste y solitaria para una condición triste y solitaria. Ah, Maxime, por favor, ayúdame a olvidar. Murmura y me deposita un beso cálido y húmedo en el pecho. Apartándose el pelo claro de la cara, levanta la vista y me mira a través de sus largas pestañas, con el brillo del dolor y la necesidad inundándole los ojos. Tomo su preciosa cara en mis manos y niego con la cabeza. No deberíamos hacerlo. No lo digas. Acerca los dedos a mis labios, acallándome. Por favor, lo necesito. Lanzo un gemido. Voy a ir directo al infierno. Por favor, me suplica. Mierda, ya estoy en él. Y como yo también estoy sufriendo porque yo también echo de menos a mi hermano. Y Caroline es mi conexión con él. Busco sus labios con los míos y le empujo de espaldas hacia atrás. Cuando me despierto, un radiante sol invernal inunda de luz la habitación y tengo que entrecerrar los ojos. Me vuelvo en la cama y siento un gran alivio al ver que Caroline se ha ido, dejando tras de sí un rastro persistente de remordimiento y una nota en mi almohada. ¿Cena esta noche con papá y la puercastra? Por favor, ven. Ellos también están destrozados. Besos. Te quiero. Mierda. Esto es lo que no quiero. Cierro los ojos, dando gracias por estar a solas en mi propia cama y alegrándome, pese a nuestras actividades nocturnas, de que decidiéramos volver a Londres dos días después del entierro. ¿Cómo diablos hemos dejado que esto se nos fuera de las manos? Solo una última copa, me había dicho ella. Y yo la había mirado a sus enormes ojos azules, anegados de dolor y de pena, y supe de inmediato lo que quería.